Fue un partido muy trabado, nos costó un poco, pero lo supimos sacar adelante y pudimos concretar la situación de goles, que trae victoria seguida, así que estamos en alza. Venimos bien anímicamente y físicamente. Empezamos una tarde, creo que fue un partido bastante lindo para jugar. Fuimos justo ganadores y eso se reflejó en la que tenemos en el campeonato de gol. El siglo XIX creo que estamos haciendo una campaña bastante buena. Nos toca un equipo bastante lindo para competir y creo que vamos a estar a la altura de la circunstancia.